Julio César y Iglesias en este momento dando un parte de lo que va o puede ser el gasto de la nación en el sistema pensional a futuro. Un análisis muy interesante. Escuchen esto. ¿Por qué es importante este pilar para el gobierno? ¿Por qué es tan significativo? Pues esto lo podemos ver también en una tabla de la propia exposición de motivos. No hace falta irnos a ningún otro lado. En esta tabla se resume el gasto de la nación en el sistema pensional. ¿Cuánto va a gastar el gobierno en total en los llamados tres pilares? Pues bien, acá nos muestra que, por ejemplo, tomemos el año 2040. En el año 2040, el pilar solidario, o sea, las mensualidades de las que nos han hablado de 230 mil pesos, le van a costar al gobierno 15 billones de pesos, redondeando. Lo que llaman la prestación anticipada son las pensiones que van a estar, que se van a otorgar a personas que llegan, que se superan las mil semanas. Eso va a ser un billón de pesos. Y luego el contributivo, el colpensiones normalito, ¿no? Las pensiones del régimen de prima medio, de colpensiones normales, van a ser 42 billones de pesos. Ahora bien, ¿cómo se va a balancear? 42 billones de pesos de gasto, en el solidario 15, en la prestación anticipada otro billón más. Pues bien, esto se va a cuadrar, van a cuadrar la caja con el semicontributivo. Que ojo ahí, fíjense que no tiene un valor positivo, sino negativo, de 22.9 billones de pesos. Esos 23 billones de pesos que corresponden a 1.4% del PIB. ¿Por qué es negativo? Pues es sencillo de entender, porque no es un gasto, sino que es un ingreso. Por lo tanto, van a cuadrar las cuentas de un sistema pensional, confiscando el ahorro de los trabajadores que no alcanzan a pensionarse. Y por eso es fundamental ese pilar semicontributivo. Porque si entregaran esos recursos en un cheque, pues estas cuentas no darían por ningún lado. Estaríamos ante un escenario fiscal explosivo, absolutamente inviable. Entonces, el gobierno cuadra fiscalmente sus cuentas, expropiándole las devoluciones de saldo, de saldos a los trabajadores que no alcanzan requisitos de pensión. Una absoluta y total canallada, una absoluta y total afrenta a la propiedad privada y un descaro que estos números, que de nuevo, no he tenido que recurrir a ninguna otra parte sino al propio texto de la reforma pensional, sean los que nos presente, sean los números que nos presente el gobierno.